¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Qué gusto estar otra vez con todos ustedes en una emisión más de nuestra sección Cocinando en Familia! Yo soy Ceci Guevara y estoy con... Yael Kourtney ¿Cómo estás, Yael? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, muy bien, muchas gracias Oye, Yael, ahora vamos a cocinar una botana navideña hecha especialmente para mamita Pero necesito que me ayudes muchísimo Ok, Yael, entonces para esto vamos a necesitar un queso brí, por favor Liste, muy bien Muchas gracias, vamos a necesitar un queso crema Muy bien, la marca que sea, muchas gracias Vamos a necesitar también un poquito de cebollín Y unos chilitos también, el juguito de nuestros chiles Ahora sí, un poquito de cebollín, que es este que tengo por acá Muy bien, vamos a necesitar un poquito de cilantro Mermelada de chavacano Gracias, vamos a necesitar también un poquito de aerosol para que no se pegue en nuestra mezcla Unos palillos y una estrella y azúcar glas para poder decorar Gracias, Yael Ahora sí, lo primero que vamos a hacer es empezar con nuestro rollo Para eso, Yael, te voy a pedir si me pasas, por favor, todo mi spray en aerosol para poderlo poner justo aquí Gracias, Yael Mira, esto que tengo aquí se llama papel encerado ¿Sabes por qué se llama así? Porque está encerado Sí, tócalo Si lo tocas, está encerado Y esto nos va a ayudar entonces a que no se pegue en nuestro queso Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar un poquito de aerosol en nuestro papel encerado Así Ahora sí, necesito que me pases, por favor, el queso crema Ese es el queso crema, muy bien Y lo que vas a hacer es ayudarle a mamita a hacer esto Mira, vamos a colocar nuestro queso crema Es mucho, muy importante que esté a temperatura ambiente Eso quiere decir que tú lo puedas manejar Entonces, como ya nos lavamos nuestras manitas, tú también me vas a ayudar Vamos a tratar de aplastar un poquito Hacer un cuadro Entonces, aplastas un poquito tu quesito De esta manera Ya una vez que tenemos nuestro cuadradito así como lo tengo ahorita Vamos a proceder ahora a ponerle unas rebanadas de queso brie Para eso, vamos a necesitar limpiarnos nuestras manitas Si quieres, tú ve yendo Y vamos a cortar en rebanadas muy pequeñas Nuestro queso brie El queso brie es muy rico ¿Te gusta, Yael, o no mucho? La verdad que sí, es que nunca lo he probado ¿Sabes qué pasa, Yael? Que este queso es muy fuerte y no a todo mundo le gusta Tal vez al ratito le das una probadita para ver si te gusta o no te gusta Estoy cortando toda la rebanada ¿Tú qué vas a hacer esta Navidad? ¿Con quién la vas a pasar? Yo la voy a pasar con toda mi familia ¿Con toda tu familia? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo uno ¿Tienes un hermano? ¿Y la van a pasar con ellos? ¿Van a cenar en familia? Sí Qué bien, Yael Mira, te voy a dar otro Yo también la voy a pasar con mis hijos, con mis papitos Y vamos a estar mucho muy felices La verdad es que nos encanta todo lo que es la botana Por eso estamos haciendo justamente este rollo Ya que tenemos así, Yael, todo nuestro quesito bien colocado Lo que vamos a hacer es esto Vamos a ponerle un poquito Poquito nada más de cebollín Y un poquito también de nuestras hojitas de cilantro Este puede ser tanto en frasco como puede ser fresco Cualquiera de las dos opciones es muy bien Entonces el cebollín lo voy a colocar así Taca, 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 taca Vamos a espolvorear un poquito Lo que necesito es nada más que nos dé un poco de sabor A Eael